Bueno, Eze y Alejandro, acaban de asegurarse una medalla, ¿cómo se sienten? Muy contentos, muy contentos. ¿Qué rol cumplió la hinchada? Porque vimos que Misiones juntó a una gran hinchada que vino a alentar el Beach Volley. Sí, lo veo. Nos ayudó mucho la hinchada a nosotros. Bueno, ¿trabajaron mucho durante el año? ¿Practicaron mucho? Sí, un año entero practicando. Y este año ahora vamos a tener que empezar de nuevo, yo con otra dupleta. ¿Puedo empezar de cero o no? Bueno, y ahora a prepararse, a enfocarse para mañana y ver si se puede alcanzar el oro, ¿no? Sí, obvio, obvio. ¿A alguien que le quieran dedicar esta victoria? Para nuestra familia y, no sé, a nuestros profes. Está bueno, éxitos chicos. ¡Chau!